hola hola chicas qué tal cómo están hoy traemos un vídeo súper súper corto pero con muy buenas recomendaciones para que su trabajo pase de quedar así a quedar así de esta manera todos hemos visto esos trabajos que quedan súper lindos y decimos guau pero por qué no me queda así la diferencia está entre el punto básico que hacemos y el punto cruzado se hace súper fácil muchas personas lo hacen por instinto porque aprendieron a tejer así porque se les hace más fácil y sus puntos le queda de esta manera pero a los que nos queda de esta forma debemos aprender cómo debemos hacerlo y no hay grandes trucos no hay grandes dificultades fíjense le voy a mostrar acá acá tenemos nuestros puntos básicos regulares los que hacemos de toda la vida tomamos la hebra introducimos agarramos hebra cerramos introducimos agarramos hebra cerramos esos son nuestros puntos básicos con nuestros puntos bajos básicos esto es lo que hemos hecho toda la vida cierto ahora vamos a aprender cuál es la diferencia entre éste voy a estar utilizando un hilo grueso para que puedan visualizar bien este hilo por cierto de la marca katia modelo memphis hilo de algodón de excelente calidad queda muy bonito los amigurumi bien les muestro vamos a hacer nuestro anillo mágico el truco está en la forma en la que vayamos tomando el hilo y la aguja regularmente nosotros hacemos esto agarramos hebra y cerramos cierto pero para el punto cruzado hacer de la siguiente manera introducimos la aguja vamos vamos a agarrar la la hebra de esta manera si la agarramos antes así la vamos a agarrar de arriba hacia abajo la vamos a traer y cuando vayamos a recoger la otra hebra no la vamos a recoger así no la vamos a recoger así voy de nuevo regularmente lo hacemos introducimos la aguja agarramos cerramos para el punto para que el punto nos quede en cruz introducimos la aguja agarramos la hebra digamos por la parte de arriba y luego y luego agarramos la hebra nuevamente como recogiendo la introducimos la aguja agarramos la hebra recogemos solo que nos vamos a repetir mientras estemos aprendiendo introducimos la aguja recogiendo este punto tiene la particularidad que cuando lo hacemos así nuestros trabajos quedan más apretadito quedan más bonito recogiendo 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 ahí ya estoy haciendo aumentos agarramos recogemos, introducimos, agarramos, recogemos introducimos, agarramos, recogemos vamos a ir haciendo eso, voy a adelantar los dos hasta tener unos cubitos para que puedan diferenciar pero si ustedes lo notan, ya se va viendo la diferencia desde el inicio miren allí y miren allí los puntos se ven como más organizados, ya van a visualizar mejor bien, quiero que observen otra diferencia que hay entre estos dos puntos y es el tamaño que les mencioné miren la misma cantidad de puntos, la misma cantidad de vueltas y este que estamos haciendo con el punto cruzado queda más pequeño que este con el punto regular entonces yo les recomiendo que si van a trabajar el punto cruzado utilicen una aguja siempre, una medida más grande de la que regularmente usan bien, ya he ido tejiendo un poquito y fíjense, este es nuestro tejido regular se ve así y aquí tenemos nuestro tejido en X miren la diferencia este se ve más grande como les mencioné, los puntos se ven hasta desorganizados se podría decir si lo comparamos con este miren la diferencia voy a repetir nuevamente para recordar las diferencias punto básico, introducimos la aguja recogemos la hebra cerramos agarramos, recogemos, cerramos eso es lo que hacemos en el punto bajo regular bien y en el punto para que nos quede en una X introducimos la aguja recogemos por la parte de arriba y recogemos nuevamente vamos agarramos recogemos introducimos agarramos recogemos si lo notan otro de los beneficios de este punto es que se ven más derechitos no se nos van yendo hacia los lados quedan derechitos los puntos fíjense se ven muy 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 derechitos lo cual también entonces facilita cuando vayamos a trabajar el diseño de los ojos bordados bien espero que les haya gustado el video que les pueda ayudar y que pasen de tejer así a tejer así cualquier otra cosita que quieran apretar me dejan en los comentarios para seguir subiéndole videos instructivos conmigo conmigo conmigo